Tu amor, más alto que los cielos es, bueno es, como son alabar al Rey. Hoy quiero compartir con ustedes el poder del yo soy, el poder del yo soy, digan conmigo el poder del yo soy. Padre gracias Señor porque tú abres nuestro entendimiento, traes la revelación de tu palabra, abres nuestro entendimiento para recibir Señor lo que tú tienes para nosotros y que seas tú hablando a través de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Que el Espíritu hable en esta noche, amén. Muy bien, cada uno de nosotros tenemos que fundamentarnos en nuestra identidad, esa identidad es muy importante, convertirnos a la identidad que adquirimos. La gente adquiere una identidad y vive por esa identidad. Cuando usted nace lo primero que su padre y su madre piensan es en darle un nombre, ese nombre tiene un significado. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, su nombre tiene un significado, como Emilio significa industrial, Rafael quiere decir sanador. Entonces cada nombre revela algo y cada vez que usted le llama a alguien por su nombre, significa algo y le da la identidad, ¿entienden? Desde el principio le da la identidad. Por eso nosotros tenemos que entender cuando Dios se revela en Éxodo 3.6, usted va a descubrir algo muy importante. Cuando Dios se va a revelar al mundo, se revela en sus acciones a través de la identidad. Lo que Él hace está revelado por su identidad. Por eso Él dice y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, dice Moisés, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirarle a Dios. ¿En qué momento se cubrió su rostro? Cuando descubrió la identidad de Dios. En ese momento Él se revela como yo soy el padre y luego vamos a Éxodo 3.14. Y Dios le tiene una misión a Moisés para ir a sacar a Israel de Egipto. Y le dice lo siguiente, cuando Moisés le responde, ¿y quién me envía? Y Él respondió a Moisés, yo soy el que soy y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Cuando Dios inicia su identidad en el yo soy, empieza a revelarse al mundo a través de esa identidad que Él se revela en el hacer por el ser en su nombre. Él es Jehová Rafa, es un título, tiene nombre. Él es Jehová, quiere decir vida en sí mismo. También Él es Jehová Shaddai, Adonai, Jehová Yireh, Jehová Rofé, Jehová Nisi. Entonces, cada uno de estos títulos y nombres le identifican a la persona en su función. Digan conmigo, mi función está revelada en lo que yo soy. Muy bien, entonces, para mostrarle a usted algo muy importante, ¿cuántos de ustedes son, hay algún abogado aquí, o médico, o lo que usted estudió, nutricionista, algo que usted es? Levanten su mano, a ver, queremos ver, entonces aquí está. Vamos a ver, ¿usted es? Doctor Martínez. ¿Usted qué es? Yo soy médico. Yo soy médico. Yo soy, en su identidad le permite funcionar en el yo soy médico, cirujano, el hace. Entonces, para eso que tuvo que recibir una información que reveló esta nueva identidad que él es médico. Pero cuando le preguntan qué es lo que él, le define a él la definición de la impartición que él recibió. Yo soy médico. Yo soy, por eso le dice, yo soy, te envió, porque Dios se empezaría a revelar al mundo en lo que él es. ¿Entienden? Por eso es importante que tu identidad y mi identidad esté fundamentada en la identidad que Dios nos revela para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Él es médico, pero él se identifica como yo soy médico. Y cuando le dice, yo soy médico, le da una gama de oportunidad de actuar a él en función a lo que él es. Amén. ¿Y tú qué eres? Yo soy doctora en educación. Doctor. Yo soy doctora. Y para eso tuvo que recibir una impartición para poder ser una doctora en educación. Yo soy y esa es la clave de lo que yo hoy quiero que nosotros podamos llevar a nuestra casa para convertirnos a lo que somos para poder hacer lo que debemos hacer. ¿Entienden? Entonces, yo me tengo que convertir en ser para poder hacer. Muchos tratan de hacer sin ser primero. El ser es lo más importante. Yo quiero que ustedes todos tomen eso. Ahora, el enemigo siempre va a atacar nuestras vidas tratando de que nosotros declaremos erradamente en función, en contrariedad a lo que la palabra dice. Y eso es un ataque al enemigo. Por eso dice en 2 Corintios 4.4 que el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no le resplandezca. Ahora, yo quiero saber algo. ¿Cuántos son pecadores? Levante su mano si usted es pecador. Levante su mano si usted es pecador. A ver. Bueno, muy bien. ¿Tú qué eres? Hija de Dios primero. ¡Eh! Ahora te estás poniendo la pila. Pero se dan cuenta. Si yo vivo en mi confesión de lo que yo soy, si yo vivo en mi confesión de lo que yo soy, yo soy pecador. Yo no soy pecador. Yo era pecador. Yo salí de la oscuridad de una identidad bajo el maligno que vivía bajo la opresión porque el maligno tiene poder sobre el pecado, sobre los pecadores que son los hijos de desobediencia. Ahora fui trasladado al reino del hijo amado. Ahora vivo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y tengo que empezar a funcionar en mi nueva identidad. Ya por naturaleza, yo ya no soy pecador porque mi naturaleza fue transformada. Antes tenía la naturaleza porcina, ahora tengo la naturaleza divina. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el chancho siempre se lleva al chiquero y en el chiquero se lleva al barro. Por eso usted tiene que aprender a vivir en su nueva identidad. Dice en 2 Pedro 1.4. Mire lo que dice. En las cuales el Dios de este, perdón, en 2 Pedro 1.4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Porque por ellas las promesas llegas a ser participante de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hoy día yo soy, ¿qué soy? Divino. Digan conmigo, yo soy divino. Opero del género divino, no opero del género pecaminoso. ¿Por qué? Porque en Tito 3.5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Nos salvó, dice, del género pecaminoso, no por obra de tu justicia, por lo que vos haces. Porque el hacer es lo que nos vendieron la idea que tengo que hacer para hacer. No. Por eso Satanás atacó la identidad de Cristo cuando, cuando le dijo, si convertís esta piedra en pan, si sos hijo de Dios. ¿Qué? Le dijo, tenés que hacer para hacer. No, Jesús ya era y no tenía que hacer nada para demostrar quién era. Por eso él pudo entrar libremente a funcionar en la identidad que él trajo del cielo a la tierra. Ahora, aleluya. No le tenía que demostrar en el hacer, para hacer. Antes teníamos que hacer esto, teníamos que hacer aquello, teníamos que hacer aquello. Para llegar algún día a hacer y merecernos. Nadie se merece porque es todo por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Pero hoy día, dice, no por obra de tu justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento. Y aquí está, digan conmigo, la regeneración. Regeneración. ¿Qué quiere decir regen? Es un nuevo gen. Dios nos regeneró. El género pecaminoso, todos nacimos con género pecaminoso. No somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque nacimos con el género pecaminoso. El chancho no es chancho porque se va al barro. El chancho es chancho porque es chancho. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces nosotros queremos catalogar a las personas en función a lo que hace, no a lo que es. Por eso usted tiene que descubrir que ahora quién es usted. Y usted va a vivir su vida ahora del yo soy. De la identidad que Dios le da en el nombre de Jesús. Yo me tengo que convertir a esa identidad. Por eso la palabra de Dios dice, miren lo que dice, cómo activamos todo lo que es el cielo en la tierra. Dice en Efesios 1.3. Miren lo que dice Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí está la identidad. Digan conmigo, en Cristo. En Cristo yo soy, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Aleluya. Y si soy hijo de Dios, yo soy, ¿qué soy? Heredero de Dios. Aleluya. Amén. Por eso me tengo que convertir a mi identidad. La gente no se convirtió en su identidad y vive disminuido en su potencial. ¿Por qué? Porque constantemente está tratando de hacer algo para complacerle a Dios. Cuando Dios ya está complacido de tu vida y tienes que vivir de tu identidad. Y crecer en la revelación de tu identidad. Aleluya. Amén. Entonces, vamos a descubrir cuáles son las cosas. Para poder hacer, yo tengo que entender que tengo que ser en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, saber lo que uno es revela lo que yo puedo hacer. Saber lo que uno es revela lo que uno puede hacer. Saber lo que uno es revela lo que puedo hacer. Por ejemplo, el doctor Martínez dice, yo soy médico. Eso revela lo que él puede hacer. ¿Amén? ¿Qué revela? Que él puede ejercer la medicina. Gloria a Dios. Jesús que dijo, todo lo que yo hago, ustedes pueden hacer. Porque si son como yo soy, con el Padre uno, ustedes pueden hacer todo lo que yo hago. Porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es imparable. El cuerpo de Cristo está arriba de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Entonces, yo vivo ahora en mi identidad divina, celestial. Y empiezo a funcionar en esa identidad. El problema es que queremos comprar la identidad haciendo, tratando de hacer cosas para llegar a ser algún día. ¿Cuántos de ustedes son santos? La palabra de Dios que dice, sed santos, como yo soy, dice el Señor Santo. Ahora, de tal palo, tal astilla. Cuando dice en Efesios capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? Fieles en Cristo Jesús, que están en Efesios, que están en Asunción. Entonces, digan conmigo, yo soy santo. Aleluya. Ahora, decirle a este lado, no me prendas vela. Por si acaso. Porque viví un poco con la idolatría en todo ese tema, de prenderle vela a los santos. Pero la palabra, santo quiere decir, ¿qué cosa? Apartado para Dios. Eso es lo que usted dice. Entonces, cuando usted declara que usted es santo, ¿qué le está diciendo al enemigo? Yo estoy apartado para Dios. No tengo nada que ver con eso. En el nombre de Jesús. Porque usted vive de su identidad. Pero constantemente estamos tratando de no hacer lo que el enemigo nos propone. Tratando de hacer para hacer. No, cuando usted vive de lo que usted es, usted vive en su identidad. Eso le da mucho más fuerza para hacer sin tener que hacer un esfuerzo. Porque usted sale y vive de su identidad. Ahora dice, fieles. La palabra de Dios dice que Dios es. Dios es. Y si Dios es fiel, yo soy. Entonces mi identidad está basada en fidelidad. Aleluya. Yo soy fiel. Yo soy fiel. Cuando alguien te pregunta, ¿qué le puedes decir? Yo soy fiel. Soy fiel. Soy fiel. Entonces, ¿por qué tengo que aprender mi identidad? Porque dice la palabra del Señor. En 2 Corintios 11, versículo 3. Entonces, que el enemigo atacó directamente la fidelidad de Eva en su sentido. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué cosa? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! ¿Qué atacó el enemigo? La identidad de ser fiel. Y directamente, Él ataca. Entonces, Él te hace una persona inconstante cuando vos no sos fiel. Por eso, yo tengo que definirme en la definición de Dios. Digan conmigo, yo me defino como Dios me define, como Dios te ve. Dios me ve santo porque me ve en Cristo. Dios me ve fiel. Yo soy fiel. Por eso, el yo soy es tan importante en el nombre de Jesús. Para que no seas fluctuante. Y no seas un niño fluctuante y por doquier doctrina seas engañado y el enemigo te desvíe de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, te saca de tu fidelidad a Dios. Y vos empezás a ver las cosas no como Dios ve. Yo tengo los ojos de Dios. Yo tengo el oído de Dios. Yo tengo el corazón de Dios. Yo tengo la mente de Cristo. Tengo el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu es Cristo en mí. ¡Aleluya! Yo soy el cuerpo de Cristo. Decirle que te lo toca el cuerpo de Cristo. Recibí tu milagro. Lo que pasa es que no vivimos de la identidad. Vivimos constantemente tratar de hacer para hacer. Pero si no se conjuga la identidad sana para hacer. Entonces, nunca vas a llegar a conseguir todo lo que Dios dice que puedes hacer. Tu potencial nunca va a ser alcanzado. ¿Amén? Porque nunca vas a poder alcanzar con lo que haces sin ser. Por eso tenemos que primero ser en el nombre poderoso de Jesús. Porque como Él es, yo soy. Mira lo que dice en Efesios 5. Versículo. Vamos a leer en el versículo. Efesios 5. Vamos a leer versículo 8. ¿Qué dice? Porque en otro tiempo eras tinieblas. Todos los que están en pecado son ¿qué? Tinieblas. Éramos tinieblas. Ahora yo soy luz en el Señor. Digan conmigo yo soy luz. Entonces tengo que encender la luz. El problema es que la luz que está en nosotros no está siendo prendida en nosotros. El enemigo viene y nos roba ese potencial. Dice en Lucas 11. Versículo 33. Mira lo que dice ahí. Dice. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entren vean la luz. Tu vida tiene que reflejar la vida de Cristo. Y dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y cuando el ojo está enfocado en la conexión con Cristo, puesto el ojo en Jesús, la luz que está en nosotros empieza a encenderse. Y dice que el mismo cuerpo se convierte en todo luminoso. Así como Moisés se transfiguró. Por eso yo me tengo que transfigurar. Tengo que hacer una metamorfosis a mi identidad divina en el nombre de Jesús. Por eso yo no envejezco. Yo maduro. Digan conmigo yo no envejezco. Yo no envejezco. Yo maduro. Decirle al que está al lado por ese caso. Madura. Che. Madura. El problema es que no vivimos en la identidad de la perfección. Somos perfectos. Tenemos que crear. Eso hay que instalar la idea desde el que niño nace. Vos sos un campeón. Sos un hijo de Dios. Sos divino. Sos lleno del Espíritu Santo. Vos no sos para las drogas. Vos sos para Dios. Vos no sos para el mundo. Sos para el reino de Dios. Sos. 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 Y el niño va a ir creciendo en su identidad. Y no va a venir confundido porque el mundo, la información que recibe. Porque cuando recibe una información de la televisión, de las películas o de los hombres que andan en el sistema natural. Él no se va a confundir porque está fundamentado en su identidad. Aleluya. Sos Dios veces mejor. Esa es la función. Por eso en el vivir en el yo soy es algo extraordinario. En el yo soy, vamos a 2 Corintios 6.14. 2 Corintios creo que está en algo, debe decir eso. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Quiere decir que la luz que está en mí yo tengo que cuidar, cuidar todo el tiempo. Amén. No unirme en yugo desigual. ¿Qué quiere decir? No puedo mezclar la luz con la oscuridad. Por eso dice que la amistad con el mundo es enemistad con quién? Con Dios. Yo no tengo ninguna amistad con el mundo. Aleluya. Estuve en el mundo, el mundo no tiene nada para ofrecerme. No quiero ser enemigo de Dios. Si usted se va al mundo y anhela al mundo es porque su corazón todavía no se ha sanado y no tiene la identidad de Dios. Y su proyección es solamente en el tiempo y no en la eternidad. Usted tiene que proyectarse más allá del tiempo. El tiempo es pasajero, el tiempo es simplemente la oportunidad y es en la vela simplemente, ¿verdad? El fuego que va consumiendo la vela y es la oportunidad de todo lo que usted pueda hacer para trascender algún día. Trascienda algún día, llegue, no entierre sus talentos, levante y haga lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Sea quien Dios dijo que usted es en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces digan conmigo, yo soy santo. Yo soy fiel. Yo soy amor. Yo soy justo. Yo soy luz. Yo soy bendición. Yo soy. Aleluya. Wow. Ahora, este es el más complicado de todo. Y esto es terrible porque mucha gente no acepta esto. Y esto es una realidad. Tengo mucho, mucha información aquí. Pero miren lo que dice en, vamos a ver. La palabra de Dios también dice que nosotros ya no somos deudores a la carne. No le debo nada a la carne. Amén. Entonces, si no le debo nada a la carne, la carne me dice, está enfermo. ¿Y qué le digo yo a la carne? No te debo nada. Amén. No te debo nada. No soy deudor a la carne. Entonces, yo tengo que entender eso en el nombre de Jesús. Ahora, la palabra de Dios dice en, miren lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 33 al 35. Con esto termino esta noche. Miren, hay mucho más, pero es muy importante esto que usted grabe y lleve el CD después. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces. O sea, por tu obra nadie te va a apedrear, pero por lo que sos, sí te van a apedrear. Lo que va a costar delante del enemigo es no lo que haces, sino lo que sos. ¿Entienden? Ahora, miren lo que dice en el siguiente versículo. Jesús le respondió, no está Cristo en vuestra ley. Yo dije, Dioses sois. Dígan conmigo, yo soy Dios. Con minúscula. Amén. Ahora, atienda en qué función. Dice, no, dice, volvamos al 36. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, Dioses sois teos, sois teos. Dice que el teos de este siglo, el teos, ¿quién es el teos de este siglo? ¿Quién es? Satanás. ¿Quién está sobre Satanás? Los hijos de Dios. Entonces, yo soy teos sobre el enemigo. No sobre Dios, sobre el enemigo. ¿Cuál fue el síndrome luciferiano? Él quiso subirse a la posición de Dios y ocupar el lugar de Dios. Vos nunca vas a poder ocupar el lugar de Dios, porque Él es omnipotente, omnipresente. Él es todopoderoso y Él puso todo esto en un vaso de barro para que la gloria siempre sea de Dios, que cuando te querés descomponer en algún momento, la gloria misma que querés llevar te destruya. Para el que tenga oído, que oiga, atienda. Y dice en el siguiente versículo, no está escrito y dice, si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, cuando yo me veo como Dios me ve, yo empiezo a activar ahora todo eso que Dios dijo que yo pueda hacer. Ahora, miren, para que usted vea cómo se revela esto. Y aquí está, vaya al libro de Éxodos, capítulo 7, versículo 1. Si podemos tocar un poco de pat. Aleluya. Buenísimo. ¿Qué dice? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido qué? Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios nos constituyó a nosotros, Dios. ¿Sobre quién? Sobre Satanás, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se menciona. En este siglo, porque este siglo y en el venidero, no sobre Dios, pero nosotros tenemos la autoría como Moisés. Te constituyó, ¿qué cosa? ¿Cómo te constituyó? Dios. Sobre Faraón. Dios sobre Faraón. ¿Por qué? Porque vos tenías todo el poder para revelar al cielo en tu identidad que Dios te dijo que vos sos para ir, activar y hacer y sacar con la autoridad de Dios. Porque si nunca asumís tu identidad, nunca vas a poder ejercer la autoridad de Dios. Para sacar a Paraguay de las tinieblas y de la oscuridad. Amén. Guau. Entonces yo tengo que vivir de lo que Dios dice que yo soy. Porque dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dios te constituyó Dios sobre todo principado, sobre toda potestad. Nunca diga, ay, Satanás me está atacando. ¿Qué te va a atacar? Satanás está bajo tus pies. Vos sos Dios para Él. Son las revelaciones. Por eso Él te odia. Porque cuando te ve a vos, dice, ahí viene el Hijo de Dios y es Dios sobre mi vida. Porque Dios le dio la autoridad y la soberanía de Dios se ejerce en función a la identidad en la cual se revela a través de las acciones que vamos a hacer en función a nuestra identidad. Porque en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, sanarán los enfermos. Entonces hoy Dios nos llama a adquirir la identidad de Dios y revelarnos según la necesidad. En cada momento para hacer y resolver todo lo que tenemos que resolver según la identidad que tenemos para esa necesidad. No sé si me expliquen muy bien. Él es Jehová Rafa cuando tiene que sanarle a alguien. Él es Jehová Jiré cuando Él tiene que dar una provisión a alguien que necesita algo. Amén. Aleluya. Rogi, el pastor, Jehová, Él es, yo soy. Entonces ese es tu Dios y Él te constituyó en toda esta identidad. Ahora, sos divino, sos santo, sos fiel, sos bendición. Aleluya. Sos santo. Nunca más sos pecador. Nunca más. No peques para no convertirte en pecador. Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando pecas, pecas, pecas y te gusta tu pecado y te alejas de Dios, tu naturaleza vuelve otra vez. Y te convertís a lo que estás practicando eventualmente. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la gracia permite que en el momento que hay pecado en tu vida, te vuelvas a levantar y digas, Señor, perdóname. Límpiame. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y ahí renovás tu identidad divina de vuelta en el nombre de Jesús. Entonces, nos ponemos de pie en este día. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano y decirle gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Te anhelo, Jesús. Te amo, Señor. Y decirle conmigo, Señor Jesús, ayúdame a vivir en mi nueva identidad para hacer todo lo que dijiste que yo puedo hacer en mi identidad en Cristo. Gracias, Señor. Porque a través mío, la oscuridad se va a ir de mi familia, de mi nación. A través mío, por la identidad que me diste, yo voy a poder impartir a otros porque soy espíritu vivificante. Yo voy a poder vivificar en el nombre de Jesús lo que está muerto. Te doy gracias, Señor, porque de hoy en más nunca confesaré erradamente. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Yo soy sano. Yo soy próspero. Todo lo que hago, todo lo que hago, porque yo soy bendición, porque yo soy próspero, me va a ir bien. Y declaro que esta semana es la mejor semana de todo el año. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amor, más alto que los cielos es, bueno es, como un sol alabar al rey.